Vamos a esperar un segundito, vamos a empezar esto, ahí estamos, bien. Todo el caminito a lo largo de programación van a llevarlo a cabo conmigo, bien. Esto, estamos en el pre, presentación, tranquilos, despacitos, así que vamos bien. Así que, a ver un segundito ahí, a ver, que organicemos todos. Vamos a poner que está grabando. Bueno, por Zoom, chicos, ¿qué tanto están familiarizados con Zoom? ¿Han utilizado Zoom? ¿Primera vez? ¿Ya están utilizando Zoom? ¿La han utilizado el año pasado? ¿Cómo andan con eso? ¿Pueden hablar tranquilamente? Perfecto, pueden hablar de a poquito, todos de a uno, pueden escribir, los leo también. ¿Qué experiencias tienen? A ver, por ahí, el que quiera hablar. Yo, es la primera vez. Muy bien, ¿no, Elia? No hay problema. Sí. ¿Qué vamos a tener? Yo la usé en, perdón, perdón. La quería decir que la usé en un final, en un curso de programación que hice. Presentar una página web. Perfecto, he ido por ahí muy pocas veces, primera vez, bien. ¿Qué es lo interesante de esto? Bien. A ver, Zoom, plataforma, yo voy a poderles compartir cosas, bien. Voy a poderles compartir videos, PowerPoint, cuando estemos programando mismamente, yo les voy a poder compartir la pantalla, todo, bien. Entonces, ustedes van a poder ver lo que yo estoy haciendo, bien. Así nos vamos manejando un poco el instituto con todas las materias, bien. El profesor presenta sus cosas, comparte la pantalla, si es que quiere que vean algo. Ustedes pueden tener la cámara, pueden tener el micrófono, no hay problema, bien. Lo único, que no hablen todos a la vez, porque si no es mucho, mucho lío, bien. Así que, de última, vayan utilizando, están las herramientas. No sé si han tenido por ahí una introducción. Está para levantar la manito, bien. Yo los estoy mirando en el Zoom. Voy viendo un poquito quiénes están por ahí, quiénes van hablando. Voy tratando de acordarme los nombres. Mucho, mucho, no confíen en mí en los nombres, pero de a poquito, capaz que al final, ya me voy acordando un poquito de todos, bien. No es muy complicado Zoom, bien. El que quiera lo puede tener en el celular, no hay problema. El que quiera lo puede tener en la computadora, lo puede tener en la notebook, como quiera, bien. Pueden tener la cámara prendida, la cámara apagada. Lo importante es que me presten atención. Eso es lo que más me importa a mí, bien. Que estén enfocados. Pueden traerse el mate, pueden traerse el café, pueden estar a gusto, bien. Aprovechemos que ya que están en su casa, siéntanse a gusto, relajados, bien enfocaditos. En lo que estaba presentando el profesor. Todo lo demás, no me importa. Si los veo a alguno tomando mate, estamos bien, bien. No hay ningún problema. Entonces, esto es así, bien. ¿Qué es lo que primero? Primero, tengo que preguntar, porque obviamente esto es programación, bien. Y obviamente es relacionado con la informática, bien. ¿Quiénes disponen? Pónganme quienes no disponen. Quienes no disponen de una computadora o una notebook, bien. Es decir, que solo tengan un celular ahora. Que hay alguien que no disponga de una computadora, una notebook o algo, me lo dice, bien. Bien, ¿por qué? Obviamente, programación, vamos a tener que hacer cosas en la computadora, bien. Pero, pero, también les voy a dar otras herramientas para que por lo menos desde el celular puedan seguir avanzando acorde con lo que avanzamos en la computadora. Bien, por ahí, milagros, perfecto. Bien. Entonces, con que tengan un celular, pídanle un celular a alguien, lo que fuera. Yo también les voy a dar herramientas para que puedan ir avanzando con programación, bien. Lo ideal sería, lo ideal sería que en un futuro vayan pensando. No es necesario que se busquen una super computadora, una super notebook. Con algo sencillo podemos ir trabajando, bien. No se necesita algo, una computadora de la NASA, ni computadora gaming para programar. No, con algo sencillo que les funcione, vamos a ir avanzando, bien. Así que por ese lado pueden ir despreocupándose, que si en algún momento tienen la oportunidad, se les da, cualquier notebook, algo que les funcione, no necesita ser lo más caro del mundo, les va a ayudar, bien. Obviamente, vamos a empezar un poquito hablando de programación, bien. Bueno, me imagino que acá, algunos sabrán a qué me estoy refiriendo cuando yo hablo de programación. Muchos ni idea de qué será programación, bien. Entonces, yo estoy acá, obviamente, para contestar todas esas cosas y responder y que entiendan un poquito más todo lo que es programación, bien. Primero, programación. Cuando hablamos de programación, obviamente, nos estamos enfocando en algo informático, no necesariamente, no necesariamente vamos a hablar acerca de computadoras, bien. Hoy en día también, como saben, los smartphones también ya son inteligentes y casi que es una computadora metida en un celular, bien. Entonces, también tiene que ver con toda esta tecnología. También, cuando uno habla de programación, a veces cae en el solo sentido de decir que son programas de computadora, bien. Y ahí, cuidado. Hay que englobar mucho a la programación, porque no es solo programas hechos para una computadora, sino programas hechos para un celular, programas hechos, supongamos, para un auto, para cualquier interfaz que pueda ser inteligente hoy en día, bien. Entonces, esto engloba muchísimas cosas. Obviamente, lo más básico, que yo les puedo decir, o lo más general, es un programa de computadora. ¿Un programa de computadora como qué? Bueno, como mismamente el que estamos usando de Zoom. ¿Alguien alguna vez creó este programa usando programación? Bien, como todos los programas que están en Windows. Cualquier programa que ustedes utilicen dentro de una computadora, cualquier aplicación que usen en un smartphone, está programado. Bien, se hizo con programación. Entonces, ahí vamos a englobar muchísimas cosas. Y programación es uno de los campos más grandes que hay, bien. Se pueden enfocar en muchísimas cosas y estarían todavía en el ámbito de programación, bien. Entonces, ahí un poquito el contexto general de esto, bien. Obviamente, casi todo hoy en día, casi todo hoy en día está hecho por alguien, bien. Algún programa, algo que ustedes vean en un artefacto inteligente. Bien, lo vamos a decir así. Casi todo está hecho por una persona, bien. Esa persona tiene conocimientos de programación, bien. Sabe programar, bien. Entonces, ¿qué es lo que se quiere hacer? Obviamente, uno, uno, si quisiera ser programador, bien. Un profesional programador. Bueno, ¿qué es lo que hace? Crea programas, bien. Eso es lo más común. Ahora hay gente también que programa, pero también, por ejemplo, programa redes, bien. Programa cosas que no tienen que ver nada que ver con una computadora. Programa sistemas, que ya lo vamos a ir viendo. A poquito de a poquito vamos a ir avanzando en todos estos conocimientos. Y que vamos a tener que tener en cuenta, programación. Vamos a tener que ser pacientes, relajados, porque van a haber muchísimos términos acá. Que ustedes, capaz que conozcan, capaz que no. Entonces, de a poquito vamos a ir integrando palabras y palabras y más palabras que hacen un poco al léxico. Bien, yo les prometo, yo les prometo que al final de este año, primero, bien, van a decir, ah, ustedes no van a decir, no he aprendido, no sé si he aprendido. Pero, pero, yo les puedo asegurar que saben muchísimo más de lo que están ahora. Bien, ustedes tienen que ponerse, ¿cuánto sé ahora? No sé nada, sé un poco, alguna vez he visto promoción, no he tocado ni una vez una computadora. Bueno, todos vamos a partir desde el mismo, desde el mismo, bien, desde el mismo lado. Bien, vamos a todos partir desde un lado y vamos a llegar en un punto que todos van a saber, van a hablar cuando yo les diga palabras, todos van a saber a qué están hablando. Y qué es lo que me gustaría a mí, bien, porque eso es lo que más me importa. Que si alguien algún día, o supongamos la semana que viene, están hablando con un amigo, con familia, con alguien, y que les pregunte, ¿qué carrera estás haciendo? Esto. ¿Y qué es programación? Y ustedes les sepan explicar qué es lo que están haciendo. Bien, porque si hoy en día, muchos, me imagino, les va a costar decir qué es lo que van a hacer, para qué están haciendo esto, qué van a aprender, qué no van a aprender. Porque si alguien les dice, ojo, supongamos, bueno, ¿y vas a ser informático? Sí, sí, supongamos. ¿Y me puedes arreglar el smartphone? No, ese no es mi ámbito. Yo arreglo, supongamos, computadoras, bien, son cosas diferentes. O, supongamos que ustedes vienen a la programación y van a decir, hola, ¿me puedes hacer una casa inteligente? Y va a costar, bien. Obviamente, todo se puede hacer, pero de a poquito, hay cosas más avanzadas, hay cosas más fáciles. Y nosotros vamos a ir empezando con lo fácil, bien. De a poquito, lo fácil, relajados, tratando de entender todo. Para mí es muy importante que todos puedan entender lo que estamos haciendo, bien. No me interesa, más, no me interesa a mí avanzar en tantos, tantos contenidos, sino que puedan entender, bien, y explicarle a alguien qué es lo que están haciendo, bien. Que eso es lo importante en programación. Como yo siempre digo, siempre les digo a mis alumnos, programación es llegar a un punto en que hace un clic, bien. Cada uno va a ver qué hace un clic. Y van a decir, ah, ya lo entendí, bien. Todos llegan a ese punto. Al principio puede parecer que estamos hablando en chino, porque parece, pues el que no ha visto ni una vez, ni un videíto de programación o nada, cuando yo empiece a mostrarle algunas cositas, le va a parecer que es mucho en chino. Pero ahí van a llegar en un puntito, no muy alejado, de acá, que van a decir, ah, listo, ya lo entiendo. Bien, y de ahí van a ver que les va a empezar a gustar, le van a empezar a poner horas. Todo es así, bien. Es una materia que necesita práctica, bien, no la voy a mentir, necesita bastante práctica. Y si ustedes me dicen, ¿qué es lo que hace al mejor programador del mundo? Y lo hace la práctica, bien. Nadie acá, por más genio que sea, sin práctica va a avanzar en esta materia. Bien, entonces yo lo, mi propuesta en programación siempre es, encuéntrense un tiempito libre, no es necesario tanto, pero traten de ser un poco constantes, bien, traten de ser constantes, un poco ordenados con sus cosas, traten de ajustarse los tiempos. Al principio no se requiere, no se requiere mucho, mucho, mucho tiempo, bien. Una horita semanal, bien, que vayan viendo. Y van a ir viendo que de a poquito ustedes se van interesando, bien. Tienen que darle la oportunidad, la programación, aunque no entiendan un carajo, bien, así lo vamos a decir, aunque no entiendan nada. Denle la oportunidad, bien. De a poquito van a ir viendo que les va a, se van a ir metiendo, les va a ir gustando. Y así, bien. Bien, entonces, eso sería un poco lo inicial, bien. Entonces, voy a meterme un poquito más con la materia, bien. ¿Cómo trabajo yo en Zoom? El año empezado, bueno, con todo esto, empezamos a trabajar con Zoom. ¿Y cómo trabajo yo? Bien. Ustedes van a ver que mi materia va a contar un poquito con un poco de teoría, un poco de práctica, bien. Pero más que nada, con práctica, bien. Van a ver que yo voy a dar conceptos, y ahí mismo nos vamos a poner a practicar. A mí me gusta que practiquen, 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 bien. Ahora es un poco complicado, obviamente, ver qué están haciendo todo el mundo con sus prácticas, bien. Entonces, ¿qué es lo que hago yo? Yo les muestro cómo hago yo las cosas, bien. Yo les muestro cómo hago yo las cosas. Y ustedes me van a ir preguntando a medida que yo haga, que yo haga cosas, practique. Ustedes me van a poder preguntar todo lo que ustedes quieran, bien. No tengo ningún problema con que me pregunten, con que veamos. Yo soy mucho de dar tutoriales. Obviamente, ahora que estamos en la era de Internet, ¿cómo no voy a dar tutoriales? Bien. Una pregunta interesante. ¿Cuántos tienen la maestría de buscador de Google? Es muy importante, ¿eh? Ojo, aunque no lo crean, aunque no lo crean, y se van a sorprender, esta materia es 50% buscador de Google. Acá, acá, nos vamos a aprovechar, obviamente, nos vamos a aprovechar de Internet, porque hay una infinidad de tutoriales, una infinidad de guías. Aprovechémosnos de YouTube, de páginas que pueden haber para que aprendan programación, de videos, de tutoriales que estén por ahí. Yo les voy pasando páginas, textos, cosas para que lean, cosas para que practiquen. Yo mismo les voy a pasar cositas, ejercicios, cosas. Bien. Por lo general, yo, a mí el año pasado me gustó, no necesitábamos algo muy avanzado. Está la plataforma de Google Classroom, en donde yo le puedo subir link, le puedo subir archivo, le puedo subir cosas. No necesitábamos mucho más. Bien. No necesitábamos mucho más que eso, sino un lugar donde yo les pueda compartir las cositas. Bien. También, para el que esté despistado, tengo la cámara acá. Si me ven mirando acá, a ver dónde está mi video, dónde está mi video. Ahí. Si me ven mirando así, es porque ahí tengo el monitor. Bien. Así que, si me ven despistado mirando por otro lado, es que lo estoy mirando a ustedes. No estoy mirando a la cámara. Ahí estoy mirando a la cámara, ahí estoy mirando a ustedes. Bien. Así que, bueno, yo soy muy relajado para dar las cosas. Bien. Despacito, tranquilito, vamos, vamos viendo, vamos buscando cosas en internet. Siempre me gusta, obviamente, mostrarles, mostrarles cómo yo busco en internet. Porque, aunque yo sea ya profesional, también siempre busco en internet. Bien. Cualquier programador hoy en día, se la pasa buscando en internet cosas. Bien. Así que, si les gusta buscar en internet cosas, perfecto. Van a estar en su salsa acá. Bien. Así que veamos. Cositas que puedo hacer acá. Bueno, yo les voy a ir mostrando cositas que están acá en Zoom, que yo voy utilizando, para que vean. Entonces, por ejemplo, acá voy a poner, por ejemplo, mi pizarrita. Bien. Acá tengo mi pizarrita. A ver, a ver si la ven todos. Quiero ver, lo voy a poner por acá. Y siempre me voy organizando. ¿Están viendo todos la pizarrita? Sí. Perfecto. Entonces, ¿qué hago yo generalmente con la pizarrita? Lo mismo que haría, en una clase normal, si fuéramos presencial, en una pizarra. Bien. Entonces yo, por ejemplo, vamos a poner acá, un poco, le vamos a agrandar. Vamos a agrandarlo. Ahí está, vamos a poner, programación. Bien. Sí, me gusta a mí, me gusta meterle un poquito de, de feeling a esto, para que se vea un poquito bien. Bien, entonces, esta es una, esta es una herramienta de las que vamos a utilizar ahora. Bien. La pizarra. ¿Qué es lo que hago yo? Generalmente, no, yo les voy a dar, yo les voy a dar mucho material. Bien, les voy a dar material para que ustedes lean, revisen. Y acá lo que vamos a hacer es un poco, ir haciendo, qué sé yo, una esquemita, los conceptos generales, voy a ir explicando. Bien. Esta es una de las herramientas que vamos a utilizar. Bien. ¿Qué es lo que yo les ofrezco? Bien. Fíjense, el que tiene, el que yo les voy a ir diciendo igual, por ejemplo, sáquenle una captura de pantalla. Bien. Lo pueden hacer con el celular, o lo pueden hacer con la computadora. Bien. Sáquenle una captura de pantalla. El que no sepa cómo sacar capturas de pantalla, va a San Google, y me busca cómo sacar una captura de pantalla. Bien. Entonces, por ejemplo, pueden tener ya la fotito de lo que hemos visto en clase. Bien. Esa es una parte. Así ustedes ya pueden tener en fotos lo que yo voy explicando. Bien. Eso es una parte. ¿Qué se hace siempre? ¿Qué se hace siempre en las clases? Siempre se las graba y se las sube a YouTube. Bien. YouTube preferentemente porque a todos les funciona bien, y todos pueden ir viendo. Entonces, eso siempre se hace. Se suben las clases en video a YouTube, para que ustedes luego, si no han estado, si no han podido venir, si hay algo que se les ha pasado y quieren reverlo, van al video, buscan lo que están viendo y lo van repasando. Bien. Esa también es otra cosa que hacemos siempre. Subir las clases en video. Por eso van a ver que, por ejemplo, al lado de mi nombre, si ven a los participantes, hay un circulito, un circulito gris con el puntito rojo. Bueno, eso es que estoy grabando. Bien. Si en alguna clase, o algo que ustedes ven, que no se está grabando, avisen. Dice el profesor, veo que no está grabando, por favor. Bueno, y me pongo a grabar. Bien. Para que esté también la clase grabada. Eso es otra cosa. Bien. Entonces, ¿qué podemos hacer acá? Bueno, acá yo puedo hacerles dibujitos. Bien. Voy a hacerles un pequeño, no lo vamos a hacer así, lo vamos a hacer así. Ténganme paciencia. Me gusta dibujar acá en esto. Me hace recordar al Paint. Bien. Entonces, vamos a ponerme a dibujar un poquito por acá. A ver. Eh, eh. Eh, va saliendo bien esto. Vamos a ponerme ahí un recuadrito por acá, un recuadrito por acá, y a ver el mouse, lo vamos a poner por ahí. Ah, y también, miren qué bonito que me salió. Bien. Una computadora. Bien. Obviamente, obviamente, nos vamos a enfocar un poquito al principio, al principio de todo, un poco en qué se puede hacer la programación con una computadora. Bien. O lo más general, que es lo más básico, lo más sencillo. Y podemos hacer un montón de cosas de una computadora. Bien. Ustedes van a ver que de a poquito nos vamos a ir metiendo. No hay problema para el que no sepa, va a haber gente, es decir, va a haber gente que sepa genial cómo funciona una computadora, sabe hacer muchas cosas en la computadora, ya seguro hay gente que no sabe mucho, sabe hacer lo básico, o no tiene mucha idea. Bueno, de a poquito un poco es la idea de que en toda la carrera vayan aprendiendo más y más cosas de la computadora, se vayan metiendo más, más que hay dentro de una computadora, por qué estamos usando tal cosa, qué vamos a utilizar, el por qué de muchas cosas, pero tampoco entrar tan tan profundo. Bien. No vamos a hacer, qué sé yo, cálculos patemáticos de cosas en programación, yo trato de que no, no trato de hacerlo tan matemático, bien, vamos a tratar de hacerlo lo más sencillo posible. Bien. Entonces, vamos a empezar un poquito con algo sencillo, con algo sencillo, para que vean, esto es una computadora, lo voy a poner así, para que vean, vamos a hacerlo tranquilito, a ver, despacito. Vamos a venir acá, vamos a poner esto, para el que no sepa, esto es una computadora. Muy bien. La computadora, aunque no lo sepan, viene de hace muchísimos años, puede que no, puede que no sea, como la están viendo acá en este dibujito, así como es moderna actualmente, bien, una PC, una personal computer, sino que, ha estado, desde hace muchísimo, tiempo, década de los 40, 1940, 1950, en torno, a que hace, cómputos, bien, es decir, que tiene algo, que hace, por ejemplo, cálculos, dentro, hace cosas, ejecuta operaciones, bien, y a eso se le empezó a llamar computadora, bien, entonces antes, puede ser, puede ser que si alguien ve una foto muy vieja, vean que es una cosa gigante, con, con unas cositas, supongamos así, gigantísimo, vamos a poner, vamos a ponerle, qué sé yo, un recuadrito, por acá, y veo una cosa enorme, una cosa enorme, de hace como 80 años, qué sé yo, un 80, no tanto, pongámosle 60 años atrás, y que era una computadora, un coso enorme, gigante, pero, ¿qué tiene de interesante esto? Bueno, desde que empezó, desde que empezó, hacerse esto de la computadora, lo interesante, es que la programación ya existía, bien, no solo, no solo, porque, uno piensa que la programación, está encha para una computadora, sino porque, la programación, se sienta en algo muy básico, bien, y es en resolver problemas, bien, existen algo, unos dibujitos hermosos, que ya existían, desde antes de que, existieran estas computadoras, gigantísimas, que se llamaban algoritmos, ya después les voy a mostrar, qué son, son pasos, o cosas, para resolver un problema, y ya existían, desde antes, y es más, obviamente, mismamente, para crear una computadora, se utilizó estas cositas, estos diseños, para resolver problemas, para mismamente, crear la computadora, es algo interesante, bien, ¿por qué una computadora, es tan especial para nosotros? Bueno, porque acelera mucho el proceso, bien, ¿qué es lo importante, que tiene una computadora, y para qué al principio, se la empezó a usar? Obviamente, para realizar, operaciones matemáticas, y esas cosas muy sencillas, pero obviamente, la programación, venía genial, ¿por qué? Porque se necesitaban hacer cálculos, muchos cálculos, operaciones, y cosas, que le venían muy bien, por ejemplo, a, qué sé yo, programas de gestión, contable, bien, o problemas matemáticos, venían geniales para eso, bien, y de ahí viene en torno, un poco, la historia de programación, ¿qué es lo que tiene esto? Bueno, hay un hito muy importante, que más o menos, todos lo sabrán, cuando empieza a ver, la computadora, con una interfaz visual, si alguien, qué sé yo, ve, capaz que ha visto, las películas de Steve Jobs, o algunas películas, referidas así, van a ver que eso, poder ver, qué es lo que está pasando, en un monitor, en una pantalla, lo que está pasando, dentro de una computadora, eso cambió, para siempre todo, en la informática, bien, después de eso, se empezó a poder hacer, es decir, poder yo, darle órdenes, verlo, verlo yo, en una pantallita, qué órdenes, le voy a dar a una computadora, qué es lo que quiero que haga, qué es lo que quiero, no, y después ahí, empezó a avanzar, a pasos agigantados, todo, bien, eso fue otro hito importante, el siguiente, el siguiente, va a ser algo, muy, pero, muy, muy importante, que pasó en la década de los 90, de los que estamos acá, puede que algunos, hayan, estado más lúcidos, en los 90, otros, no hayan, todavía nacido en los 90, pero alguien, de los que está acá, pueden hablar, o ponerme en el chat, ¿sabe qué puede haber pasado, en la década de los 1990, muy importante, para que en la programación, sea algo, sumamente importante, que puede haber pasado, en la década de los 90, a ver si alguien, sabe, o se puede imaginar, ahí mira, perfecto, eso, la primera y justo, internet, pero internet, está bien, uno puede pensar, internet, obviamente, no era como ahora, si no era una red, pensemos, obviamente, también otra cosa, interesante para nosotros, era una red muy grande, pero, a nosotros, nos, cambió, de una forma, diferente, ¿en qué modo? bueno, yo les voy a poner así, así sencillo, antes, antes habían computadoras, antes del internet, pero, para que se den una idea, a ver, ¿quién? sí Jorge, ahí te veo levantando la manito, ¿qué pasó Jorge? ¿qué pasó Jorge? Podés tranquilamente hablar, si querés, no sé si para qué has levantado la manito, pero, a ver, voy a, un segundito, a ver si los veo, a ver, Jorge, 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 si estabas levantando la manito, porque estabas levantando la manito, estabas levantando la manito, levántame la manito, si alguien quiere hablar, o escríbame, yo los veo, bien, entonces, ¿por qué el internet nos afecta, nos afecta demasiado a nosotros? No hay problema, por una sencilla razón, antes, programas, y ya les voy a ir mencionando, que ya nos vamos a ir metiendo, en que es un programa, y todas esas cosas, pero antes, los programas se hacían, para cada dispositivo en especial, es decir, por ejemplo, voy a agarrar, supongamos, que Federico tenía una computadora, y antes, antes de que existiera el internet, yo le hacía un programa, que funcionaba en su computadora, bien, venía, supongamos, Mariana, que tenía una computadora, y tenía que hacer un programa, específico, para su computadora, no podía usar, el programa, de Federico, para Mariana, que empezó a notarse con internet, un poco lo que se llama, portabilidad, se empezó a pensar, es portabilidad, es decir, que puede funcionar, por ejemplo, el programa que hice para Federico, para Mariana, bien, y eso cambió, todo lo que se conocía, bien, se empezaron a crear cosas, para que esto fuera posible, se empezó a usar el internet, obviamente, para poder usar programas, en varias computadoras, se empezó a usar internet, para que, se comunicaran, estas computadoras, y eso cambió, todo, obviamente, se fue avanzando, la tecnología, hay computadoras, con más capacidad, más potencia, y se pudieron hacer, más cosas, pero, eso en específico, poder hacer un programa, que funcione, para mucha gente, cambió, la forma de pensar, de los programadores, bien, y eso fue algo, muy importante, ya les voy a mencionar, cuando veamos ahora, un poquito el powerpoint, todas estas cosas, pero eso fue algo, muy importante, es un poquito, con la historia, bien, todo llegando, todo llegando, a que hoy en día, hoy en día, se han hecho, tan fáciles de usar, tan fáciles de hacer, un programa, que cualquier persona, puede hacer un programita, bien, lo único que tiene que hacer, obviamente, es, aprender, cómo se hacen estos programitas, pero son, el nivel de dificultad, de lo que hoy es, a comparación, hace 40 años, 30 años, totalmente diferente, hoy es muy sencillo, crear un programa, bien, nos tenemos, muchas herramientas, van a ver que, vamos a utilizar programas, cosas, para crear estos programitas, cuanto antes, era complicado, era difícil, entender, cómo hacer un programa, y demás, hoy es, bastante, bastante sencillo, hay interfaces visuales, y cosas, que les va a ayudar, muchísimo, y hoy en día, justamente, con el internet, con lo que yo les decía, con Google, más que nada, toda esa parte de ahora, se ha hecho, súper sencillo, bien, hay información, hay gente, mostrándote, cómo hacer los programas, hay gente, que te da información, hay mismamente, supongamos, programas, que te dan la información, de qué tiene dentro de un programa, para ustedes saber, qué tiene dentro de un programa, bien, y todo de esa manera, y eso un poquito, con la historia, que quiero que ustedes tengan en cuenta, que nos basamos, en, por lo menos para saber, sin entrar mucho, mucho en detalle, por lo menos para saber, a qué estamos, a qué nos estamos dedicando, obviamente, a esa parte de la informática, bien, nosotros nos vamos a centrar, un poco, obviamente, con una computadora, o hacer programas, que funcionen en una computadora, primeramente, que sería lo más sencillo, bien, entonces, yo también, hablando un poquito, voy a utilizar también, una de las herramientas, que tengo acá, que puedo hacer, y vamos a venir por acá, y les voy a compartir, yo, un PowerPoint, bien, vamos a compartirles, un PowerPoint, por acá, por acá, vamos a poner, F5, ahí, F5, ahí está, a ver, voy a anudar, a ver, un segundito, a ver, por acá, por acá, tengo que ir cambiando las cosas, obviamente, a ver, un segundito, vamos a ir por acá, por acá, me van a decir, si se ve o no la pantalla, o se ve en negro, ustedes me van a decir, a ver, voy a ir leyendo por acá, tengo que ir organizando, obviamente, con cada actualización, tengo que ir viendo lo de Zoom, que están viendo ahora, a ver, alguien me puede decir, que están viendo, pantalla en negro, pantalla en negro, a ver, vamos a ver, de vuelta lo vamos a hacer, ahí, esto lo tengo que tener al frente, esto lo ponemos por acá, hay que lo ponemos por acá, pausado, ¿por qué me dice pausado? ahí, si lo paro, y lo ponemos de vuelta, ¿qué pasa? a ver, ¿me dice la boleta? ¿me dice la boleta? vamos a poner por acá, no me deja resumirlo, bueno, eso ya lo vamos a ver, me parece, pero bueno, muy probablemente, yo use PowerPoint, vamos a parar, vamos a parar esto un segundito, a ver, hasta que se me arregle, vamos a usar PowerPoint, voy a usar videos, voy a poner PDFs, voy a hacer todo, un poquito, de cosas, todo lo que pueda utilizar, lo voy a utilizar, bien, más que nada, más que nada, y me gusta utilizar bastante la pitarra, me hace sentir un poco que estoy en un aula, ¿vea? entonces, yo voy a poner acá, vamos a borrar un poquito de esto, vamos a borrar un poquito, y les voy a comentar un poquito, acerca de lo básico, bien, para que ustedes tengan en cuenta, para que ustedes tengan en cuenta, ¿qué puede ser un programa? ¿qué puede ser un programa? visto, visto, a ver, si los puedo ver, el chat, antes que nada, vamos a poner el chat por ahí, visto, visto de la manera, que ustedes me pueden decir, que es un programa, es un lugar, en donde yo puedo, yo puedo, como usuario, nos vamos a poner así, vamos a usar términos nuevos, como usuario, o yo, realizando acciones, para un determinado objetivo, ¿a qué me refiero, con esta palabrería? supongamos, ejemplo fácil, Zoom, es un programa, bien, que nosotros utilizamos, para hacer videoconferencias, bien, eso es visto, de nosotros, como usuarios, como los que lo usamos, bien, visto, como, el que lo crea, bien, alguien que lo creó, a Zoom, lo ve de otra manera, y de esa forma, es la que nosotros, vamos a irlo viendo, el que creó Zoom, como lo ve, ¿qué es lo primero que vio? Un problema, ¿qué problema? Bueno, no es necesariamente un problema, sino una situación, yo quiero crear, algo, en donde mucha gente, pueda conectarse, hablar, supongamos, que hay un chat, que pueda compartir su pantalla, y demás, eso le vamos a poner la situación, que quería hacer, bien, esa es la situación, que se plantea, el que quiere crear esto, entonces, ¿qué dice? Bueno, yo para poder crear esto, tengo que hacerlo, por pasos, bien, plantea pasos, el señor que lo quiere crear, bien, este señor que quiere crear un programa, plantea ciertos pasos, bien, para poder, crear este programa, bien, si alguien me dice, por ejemplo, alguien me dice, supongamos, yo quiero crear, o este programa Zoom, para hacer, videollamadas, bien, entre los que estamos acá, si quiero hacer video, bien, quiero que haya, una imagen, ¿qué es lo que voy a necesitar trabajar? ¿con qué voy a necesitar trabajar? a ver de los que están acá, ¿con qué voy a necesitar trabajar? supongamos, yo quiero que me escuchen, y que me vean, ¿qué voy a necesitar entonces? sencillo, sencillo, bien, la cámara y el micrófono, muy bien, yo planteo eso, entonces, yo sé, yo sé, que a la hora de crear mi programa, voy a tener que tener, una cámara, y un micrófono, bien, tiene que funcionar la cámara, y tiene que funcionar el micrófono, bien, entonces, yo ahí, voy deseándole un poquito, soluciones a mi programa, bien, entonces, por ejemplo, acá viene lo interesante, de todo, bien, ese va a ser mi objetivo, bien, poder, que varias personas, utilicen un micrófono, y una cámara, para que poder verse, y hablar, bien, ese es el objetivo, bien, yo ya sé, yo ya voy agregando, cositas que tengo, bien, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? ¿qué es lo primero que tengo que hacer? Supongamos, nos vamos a poner en esa parte del programador, bueno, ir confeccionando una serie, de pasos, para poder crear estas cosas, este programa que yo quiero realizar, bien, entonces, acá, acá podemos ver, podemos ver, qué vamos a suponer, vamos a suponer, y voy a agregar, una palabrita sencilla, algo, no es muy complicada, pero lo primero que se va a plantear, este señor, a la hora de hacer este programa, es decir, bueno, yo quiero que se vea, que hay un micrófono, una cámara, que pueden utilizarlo, y se vea mucha gente, bien, pero va a plantearse, lo primero el señor, bien, va a decir, supongamos, quiero yo, que todas estas personas, nosotros, supongamos, cuando ven el zoom, lo voy a parar un segundito de esto, para que vean cómo está hecho el zoom, nosotros acá, tenemos, una ventana, bien, una ventana, consta, es toda esta interfaz, que nosotros vemos, bien, en donde ustedes pueden ir viendo, qué sé yo, si tienen el cuadro grande, con la cámara, por ejemplo, mía grande, sale mi cámara grande, si lo tienen todos en chiquito, salen todos en chiquito, pero todo está contenido, dentro de un lugar, entonces dice el señor, ah bueno, lo primero que tendría que hacer yo, es crear todo este lugar, para que estemos todos juntitos, y nos podamos ver, bien, porque si no, cómo hago yo, para tener una charla con todos ustedes, sin un lugar en donde estén cada uno de ustedes, bien, entonces dice el señor, por lo menos, lo primero que tengo que hacer, es crear una ventana, bien, entonces esto se va viendo, este es un ejemplo, así sencillito, no mucho, pero van a ir viendo, que para todo lo que hagamos, acá en programación, programitas sencillos, programitas difíciles, siempre lo vamos a ir dividiendo, en pasitos, bien, pasito uno, dos, tres, bien, todo, para llegar a solucionar, un problema, bien, esa es la idea, siempre, siempre, también, obviamente, todo esto, requieren mucha, lógica, bien, yo sé que tienen, una materia, muchos van a tener una materia, que se llama, lógica, van a ver cosas, un poquito, con, palabras, números, bien, pero para qué, para qué, en sentido de por qué tienen mucha lógica, porque programación, es mucho parte lógica, bien, es mucho parte, mucho de la parte lógica, bien, entonces, supongamos, un ejemplo sencillo, de por qué esto, se resuelve en pasitos, y es, y es mucha lógica, y es, por lo, por lo siguiente, bien, yo voy a poner, una situación, muy sencilla, muy sencilla, a ver, y quiero que ustedes me respondan, pueden, si quieren, si quieren, me lo pueden escribir, bien, esta es la situación, bien, no tiene, todavía no tiene nada que ver mucho con programación, pero es una situación para que piensen, bien, supongamos, en mi casa, yo tengo una lámpara, bien, la voy a prender, y no funciona, bien, tengo una lámpara en mi casa, yo la voy a prender, y no funciona, ustedes, ¿por qué creen que no funciona? lo primero que se les ocurra, a ver, porque se quemó el foco, bien, se quemó el foco, siguiente, a ver, porque está desenchufada, desenchufada, muy bien, a ver, ¿qué más? ¿qué más me pueden decir? corte de luz, muy bien, bien, ahí está el cable roto, puede ser que te he cortado el cable, no esté bien hecho el circuito, puede ser que se haya quemado algo dentro, claro, un cortocircuito, supongamos, bien, entonces van a ver que hay muchas soluciones, a este pequeño problema, ahora, como ustedes, acá viene lo interesante, si la van a revisar, ¿por dónde empezarían a revisar que no funciona la lámpara? bien, pues empezarían por ver si hay un corte de luz, si está desenchufada, si el foco no funciona, si van a abrir para ver si adentro hay algo tan quemado, ¿por qué empezarían ustedes? revisar la térmica, prendiendo la llave de luz también de la lámpara, bien, ¿algún otro más? a ver, bien, revisar el foco, foco, bien, entonces, esto, esto de que pensarlo de manera lógica, es un poco algo sencillo, bien, para que ustedes se ven dando cuenta de, de qué quiero llegar, bien, obviamente, obviamente, no vamos a desarmar la lámpara, sin antes verificar que esté enchufada, por ejemplo, bien, obviamente, primero, nos fijamos, qué sé yo, hay luz en mi casa, sí, bueno, me fijo, está enchufada, sí, bueno, ¿qué me fijo después? ¿el foco funciona? sí, el foco, lo cambio a otra lámpara y el foco funciona, ¿qué me quedaría? bueno, ver si hay algo que esté roto por dentro, abrirla, mirarlo, fijarse, por ejemplo, el switch, el botoncito que prende y apaga la lámpara, supongamos, si hay un botoncito, bien, entonces, esto es con todo lo mismo, bien, pasa lo mismo con si yo quiero arreglar una computadora, bien, obviamente, el técnico, un técnico bueno, lo primero que voy a decir es, ¿se fijó si funciona el enchufe? ¿dónde está enchufada la computadora? sería lo primero, bien, si no me funciona una computadora, antes de ir a abrir toda la computadora y hacer sacar todo, mirar, no, primero se hace de manera lógica esto, todo tiene pasitos que vamos a ir resolviendo para resolver un problema, bien, todo lleva a la solución, la solución que sería, quiero arreglar la lámpara, que funcione la lámpara, lo mismo con todo, bien, un programa, es una serie de pasos para solucionar un problema, yo les puse ahí la lámpara, ¿qué tendría sentido con respecto a nosotros en la informática? suponga, le voy a dar un ejemplo, quiero hacer un programa, quiero hacer un programa, este sería el objetivo general, para gestionar un kiosco, bien, eso sería un programa, bien, o alguien que tiene un kiosco dice, quiero un programa para gestionar todo lo que tengo en el kiosco, bien, eso sería lo primero, bien, entonces, siguiendo, por ejemplo, con un pasitos, con pasitos, ¿qué es lo primero que, por ejemplo, yo, en visar los juicios, preguntaría, si alguien viene, por ejemplo, el señor del kiosco, viene y me dice, ¿quién un programa para gestionar mi kiosco? ¿qué es lo primero que haría yo? ¿tiene una computadora? empecemos por ahí, ¿tiene una computadora? si no, si no tiene una computadora, el programa no lo puedo hacer, supongamos que yo le cree un super programa, siguiente, un super programa, genial, con, tremendos gráficos, animaciones, lo mejor de lo mejor, última tecnología, y el señor me dijo, sí, tengo computadora, y lo creé, y se ve genial, y voy yo, al kiosco, a instalarle, y el señor tiene Windows 95, imagínese, tiene una computadora viejita, con Windows 95, y yo le creé un super programa, ¿qué va a hacer? no va a funcionar, entonces, ahí van viendo, que de a poquito, todo hay que irlo viendo, de a pasitos, y de manera lógica, ¿bien? Algo bueno, algo bueno, que tiene, para ir pensando un poco, ejercicios mentales, o cosas así, es ir haciendo, por ejemplo, supongamos, voy a ir a pagar, una factura, a pago fácil, ¿bien? Algo sencillo, y háganse, háganse esto, un poquito, más que nada aparte, pero esto le va a ayudar mentalmente, fíjense, traten de hacer, todos los pasos, que habría que ir a hacer, para pagar la factura, a pago fácil, ¿por qué? porque uno, uno, lo ve muy simple, con decir, voy a pago fácil, y la pago, ¿bien? Eso sería, el común de la gente, ¿bien? Diría, voy a pago fácil, pago mi factura, ¿cómo lo ve un programador, para que se vayan dando cuenta? ¿Qué diría el programador? Abro la puerta de mi casa, salgo, me dirijo a pago fácil, entro, saco, ¿tengo la factura? No, bueno, entonces antes de, abrir la puerta de mi casa, tengo que buscar la factura, entonces empecemos de vuelta, busco la factura, abro la puerta de mi casa, cierro la puerta, voy a pago fácil, entro, saco la factura, entrego la factura, pago, si hay cambio, me dan el cambio, me voy de pago fácil, abro la puerta de mi casa, entro, cierro la puerta de mi casa, eso, para que se vengan dando cuenta, dentro de, un paso, muy simple, que era, ir a pago fácil, y pagar, hay un montón de pasitos, que los obviamos todos, porque son, nosotros lo, es obvio, que voy a, abrir la puerta de mi casa, y demás, bueno, pero para programación, se necesitan esas pequeñas cosas, aunque no lo crean, bien, entonces vamos a tener que, ir empezando a pensar, todas estas pequeñas cosas, estos baches, que son obvios, pero para el programador, los tiene que pensar, y hacerlo, bien, por ejemplo, vamos a suponer, algo, en torno a lo que es programación, bien, estábamos con un programa, para el kiosco, bien, que necesita el kiosco, y yo no puedo pensar, por ejemplo, en un programa de, ingreso el dinero, y lo vendo, directamente, está bien, si es un programa para un kiosco, que el señor ingresa el dinero, y lo vende, bueno, pero hay un montón de cosas, por detrás, les voy a poner algo así, para que se den cuenta, por ejemplo, qué artículo vendió, bien, cuánto salía, el precio, que todas esas cositas, la ve un programador, que es lo que nosotros, nos vamos a ir dando cuenta, qué precio tenía, cuánta cantidad había, tenía para vender, o no, que le quedaba ni uno, bien, obviamente, el vuelto, cuánto es el vuelto, supongamos, si lo queremos pensar más, cuánto sacó de ganancia, bien, se guarda en algún lado, no se guarda en algún lado, me lo muestra en una pantalla, supongamos esa venta, me lo muestra en alguna pantalla, no se muestra, bien, y esto, esto un poco, si lo queremos ver, en el día a día, ustedes, la próxima vez que vayan, en algún supermercado, fíjense, fíjense, que obviamente, el programa que ellos tienen, es un programa, bien, y lo hizo un programador, ¿y qué es lo que hace el señor? Agarra un artículo, lo pone en el lector de código, y van a ver que en la pantallita, les va a salir, supongamos, el código del artículo, el nombre del artículo, el precio del artículo, y van a ir viendo que, de a poquito, va a ir sumando, va a ir sumando los artículos, va pasando los artículos, y salen todos en la pantallita, y va a ir sumando, y se va sumando el total, el total, el total, el total, bien, todo lo va haciendo de pasitos, eso es lo que uno ve, a final, fíjense, fíjense un poco, eso es una buena, las próximas que vayan, en el supermercado, fíjense ustedes, en la pantallita, cómo va apareciendo todo, bien, eso vamos a tratar, vamos a tratar nosotros, de llegar, a un objetivo, a algún objetivo, bien, muy parecido, bien, a un programita así, que ustedes vean al principio, ya después vamos a ir avanzando más, le vamos a ir agregando cosas, por eso, este programa, que está en los supermercados, es genial para que ustedes lo vean, bien, porque van a ir notando, un poco, que aparece, fíjense, qué hizo, el cajero, es decir, pasó los cosas, el artículo, no lo leyó, qué hizo el señor, bueno, si no lo lee el lector, pone el código a mano, si se han dado cuenta, bueno, todas esas pequeñas cosas, les va a ir despertando un poco, el sentido en torno a programación, bien, entonces, supongamos, yo voy a abrir, por ejemplo, voy a abrir, por ejemplo, acá, algún programa, más, 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 para que vean, más visual, para que vean, a ver si lo tengo por acá, déjenme un segundito, y les voy a abrir, un programa, bien, que yo tengo por acá, a ver, vamos a abrirle un programa, pim, 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 por acá no, por acá, bien, acá, vamos a ver, un programita, bien, este programita, que ustedes van a ver por acá, yo les voy a mostrar un poco, a ver, se los voy a compartir, un programa, es un programa, bien, esto es un programa, esto un poquito, para que lo vean, es algo sencillo, bien, esto vamos a tratar de llegar nosotros, bien, van a ver que, hay, es más diferente, si ustedes han visto el supermercado, que es más tosco, más sencillo, esto ya tiene, esto es una ventana, van a ver que tiene una ventana, tiene botoncitos, tiene cosas visuales, bien, y es algo sencillo, bien, pero esto, así, esto es el vivo ejemplo, de lo que hace un programador, hace este tipo de programas, no solo este tipo de programas, bien, que yo les puedo mostrar acá, bien, que supongamos, este es para registrar a alguna persona, supongamos algún alumno, donde yo podría poner un DNI, un nombre, en qué curso está, bien, y luego guardarlo, guardarlo en algún lado, bien, entonces, esto es un programita, bien sencillito, que ustedes lo van a poder hacer, no se preocupen, lo van a poder hacer, y acá viene lo interesante, bien, ¿cómo se hacen estos programas? Bien, porque ustedes lo ven así, ya hecho, bien, alguno puede tener una idea, alguno puede que no tenga ni idea, cómo se hacen estos programas, pero existe, existe, lo que se llama, lenguajes de programación, bien, que es lo que ya nos estamos entrando, un poquito más, a lo que es un programa, un programador, lo que hace un programador, bien, un lenguaje de programación, si yo les digo, que es un lenguaje de programación, no se asusten, no es nada muy complicado, es, el lenguaje, o sea, como cualquier lenguaje, supongamos, español, inglés, portugués, un lenguaje, nada más que existen, un lenguaje, para programación, si yo soy más técnico, bien, yo les podría decir, es un conjunto, de símbolos, letras, bien, que tienen una sintaxis, bien, todo para crear algo, bien, entonces, vamos a ver, que nosotros vamos a utilizar, qué sé yo, palabras, símbolos, para crear estos programas, bien, y obviamente, hay un montón de formas, de crear un programa, bien, hay un montón, de lenguajes, para crear programas, bien, para crear estos programitas, yo por acá, por acá, tengo un pequeño videito, para mostrarles, por acá, vamos a poner por acá, para que veamos, a ver si lo están viendo, lo están viendo todos, vamos a empezar, sí, vamos a empezar, para que vean todos un poco, desde qué tan viejos, son estos lenguajes, de programación, y yo les voy a ir mencionando un poquito, les voy a ir hablando un poco, de cómo se han ido manejando todo, y para qué han servido, fíjense el año, el año, en que ya programación, vamos a empezar, con estos lenguajes, de programación, 1970, ya existían, o sea, son 51 años, y ya existía esto, bien, estos, por ejemplo, que ven acá, estos nombres, que ven acá, por ejemplo, Fortran, Cobol, Algo, Assembler, APL, Basic, y demás, son lo que se llamaban, lenguajes de programación, bien, es decir, que, eran letras, o símbolos, para crear cosas, como por ejemplo, como por ejemplo, si yo les dijera, algo matemático, algo simple, 5 más 5, igual a 10, ¿qué hemos utilizado ahí? Hemos utilizado, números, y símbolos, bien, el 5, es un número, el más, es un número, el 5, otro 5, es un número, el igual es un número, y el 10, es un número, bien, una suma simple, algo sencillo, pero en esta época, en esta época, poder hacer, supongamos, un programita, algo en una computadora, que yo ingrese, un número 5, diga que va a ser una suma, ingreso otro número 5, y me aparezca un 10, una calculadora, muchachos, una calculadora, era algo espectacular, nunca antes visto, y pueden hacer las sumas, que todos quisieran, entonces, un poco, estos que ven acá, Fortran, Cobol, trataban de hacer esto, creaban programitas, para hacer, operaciones matemáticas, simple, que a nosotros, nos puede parecer simple, hoy en día, porque agarramos, una calculadora, y las hacemos, pero en ese tiempo, era algo, genial, poder ingresar números, y que hiciera, todos los cómputos, la máquina, y que me salga, el resultado, era genial, bien, y todo lo hacía, mediante, la programación, yo le decía, por detrás, supongamos, vamos a hacerlo simple, por detrás, yo le decía que, el usuario, supongamos Matías, iba a ingresar un número, la computadora, lo tenía que tomar, yo le iba, Matías le iba a decir, que va a ser una suma, bien, entonces, le va a pedir otro número, Matías iba a ingresar, el otro número, que iba a hacer la computadora, le iba a sumar, esos dos números, y me iba a mostrar el resultado, bien, eso es lo que se hacía, en estas épocas, 1970, bien, ya lo voy a poner acá, un poquito, para que vayan viendo, cómo fue avanzando, todo esto, ahí por ahí, y van a ir viendo, que de a poquito, se fueron empezando a, con la tecnología, a avanzar, todos estos lenguajes, se podían hacer más cosas, cada vez, por ejemplo, operaciones, mucho más complicadas, no solo de suma, sino, cálculos grandes, bien, se fue empezando, a, por ejemplo, darle más memoria, que pudiera hacer más cosas, fueron avanzando, creándose, nuevos, esto que se llaman, lenguajes de programación, cada vez, con la oportunidad, de hacer más y más cosas, vamos a poner, y pararlo por un poquito, por acá, van a ir viendo, que a poquito, yo les voy a ir mostrando, cositas especiales, que van a ir surgiendo, como por ejemplo, esto que se ve, acá una C, ese fue muy importante, este lenguaje, que se llamaba C, era muy importante, este que se llamaba BASIC, también era muy importante, este BASIC, fue muy muy importante, por estas épocas, porque surgió, la oportunidad, de que hubiera un programa, para enseñarle, es decir, lo que antes, nada más, lo podían hacer científicos, o grandes maestros, que estuvieran estudiando, mucho tiempo, con esto de BASIC, nos ayudó muchísimo, para yo, por ejemplo, enseñarle a mucha gente, que fuera muy sencillo, bien, entonces, vamos a ir avanzando, un poquito, ahí, vamos a ir avanzando, para que ustedes vean, de a poquito, los lenguajes más antiguos, se van haciendo menos necesitados, más otros más necesitados, se van a ir mejorando, se van a ir creando, y esto es un poquito, nada más, para que vean, cómo va evolucionando, y cómo se van creando, yo les voy a ir parando, cuando aparezca algo importante, por ejemplo, ya vamos a ver, cuando aparezca, un lenguaje, que cambió muchísimo todo, y un poquito, con lo que yo les decía, esto, de que apareció, por ejemplo, acá estamos en la época, donde apareció el monitor, toda la interfaz bien gráfica, entonces, se crearon programitas, con interfaz gráfica, es decir, que pudiéramos ver una ventana, unos botones, y demás, y acá es lo importante, vamos a llegar, a los 90, bien, es cuando, a nosotros más nos interesó todo, va a aparecer, vamos a ver, si lo podemos avanzar un poquito, acá, en los 90, va a empezar a aparecer, a ver si lo empezamos a ver, van a ver, que va a aparecer uno, que se llama Java, algo muy importante, un programa, muy importante, un lenguaje, mejor dicho, que se hizo, cambió, todo lo que conocían, de programación, lo cambió, lo hizo sencillo, y va a empezar, a subir hasta arriba, bien, que va a haber, ahora, ahí empieza, ahí empieza, ahí vienen, los dos más importantes, miren, estas fueron, esto de los 90, fueron las épocas, donde, la tecnología empezó a avanzar, brutalmente, bien, empezaron a haber computadoras, computadoras para todo el mundo, todos empezamos a tener una computadora, que se yo, con Windows, y se empezó a avanzar, y demás, y de ahí, estos son, estos son, lenguajes para crear programas, bien, esto es un poco, por la popularidad, que tienen, Java, Java, siempre este, que va a empezar, que está arribita, fue el que, más general, por ahí, si alguien tiene, unos, unos conceptos de programación, sabe algo, lo que fuera, Java es lo que más suena, acá pueden ver otros, yo les muestro varios, para que vean, y les voy a mostrar al final, con cuál es el que está creado, el programita, que yo les mostré, con ese programita, que por ahí va avanzando, este que acaba avanzando, que se llama Python, que ahí lo ven, que está en azul, en celestito, está creado con eso, fíjense que hace bastante, está, pero no era muy popular, no era muy popular, porque, fue avanzando de a poquito, pero van a ver, qué es lo que pasa, con estos lenguajes, y para que vean un poco, por qué yo enseño, con este lenguaje Python, poquito a poquito, va avanzando, va avanzando la tecnología, se van a pudiendo hacer, más y más cosas, y este hermoso lenguaje, hoy en día, es uno de los, más utilizados, bien, este que se llama Python, con este que vamos a trabajar, un poquito, este lenguaje que se llama Python, vamos a trabajar, vamos a poder crear, programitas, cosas, y demás, y hoy en día, hoy en día, es el más utilizado, bien, porque tiene, es muy, muy amplio, bien, y es muy fácil de utilizar, para el que le da miedo, programación, y cosas, sepan que vamos a utilizar, para que ustedes vean, vamos a utilizar hoy, el más utilizado, y el más sencillo de usar, bien, es decir, que no, no lo vamos a hacer, vamos a hacerlo sencillo, bien, vamos a apagar por acá un poquito, ahí vieron un poquito, todo un recorrido de todo, pero para explicarles mejor, para explicarles mejor, qué es un lenguaje, qué es un lenguaje de programación, qué vamos a utilizar, bien, sepan esto, bien, ustedes vieron un montón de nombres ahí, habían un montón de nombres, y ustedes me van a decir, profesor, pero hay un montón de nombres, para cada uno de esos, tengo que volver a estudiar todo, no, eso es lo bueno que tiene programación, bien, eso es lo bueno que vamos a tener nosotros, y es que, sabiendo, lo que vamos a aprender, este año en programación, conmigo, que van a aprender programación, van a poder, utilizarlo, estos conceptos, en todos los lenguajes, que vieron ahí, todo se relaciona, bien, eso es lo bueno que tiene programación, ¿en qué cambia? ¿qué cambia lo único? Bueno, que como yo les dije, estos lenguajes, son letras, símbolos, y demás, bien, cambia un poquito eso, bien, supongamos, a veces se utiliza algún símbolo, pero en el otro, a veces se utiliza otro símbolo, por ejemplo, para hacer, una multiplicación, supongamos, algunos utilizarán, la X, para hacer el por, supongamos, y en otro se utilizará, el asterisco, bien, eso es lo único que cambia, pero, saber una multiplicación, es lo que me lleva, a saber todo, es decir, 5 por 5, igual a 25, que yo cambie, y el multiplicar, por una X, o por un asterisco, no me cambia nada, es nada más saber, que en uno se utiliza, una X, en el otro un asterisco, bien, pero en las bases de programación, nos van a ayudar, para todas las cosas, bien, eso es lo bueno, que tenemos acá, en programación, que lo que vayamos viendo, nos va a servir, para todo, todas estas bases, nos van a servir, y ahí vamos a recorrer, un poquito de campo, para hacer programas, en la computadora, luego, para hacer, supongamos, aplicaciones, en el teléfono, para hacer, páginas web, bien, todos estos conceptos, básicos, que tiene programación, que es lo que vamos a ir aprendiendo, lo vamos a ir utilizando, en todos lados, bien, con qué objetivo, con qué objetivo, un poco, bueno, el objetivo, es poder crear, un programita como este, como el que yo les mostré, y luego se lo voy a mostrar ahora, bien, esta es la idea, bien, ustedes van a poder hacer, un programita, con todo lo que aprendamos, no sé, con todo lo que aprendamos, para hacer algo así, bien, o ustedes van a poder hacer, algo así, parecido a ver, que tenemos por ahí, por el chat, ojo, yo no, yo por ahora, nos vamos a centrar, en hacer, este programita, bien, atrás de este programita, vamos a ir tranquilos, relajados, pacientes, bien, porque hay muchos conceptos, que tenemos que ver, por eso tenemos que ir despacito, relajados, ir viendo concepto por concepto, ir aprendiéndolos, entendiéndolos, bien, entendiendo todo lo que van a hacer, mucha práctica, muchas cosas, bien, que vamos a ir viendo, y a ir a poquitos, vamos a ir avanzando en otras cosas, bien, entonces, ¿qué les quiero mostrar? bien, todos los lenguajes esos que vimos, y nosotros vamos a utilizar, vamos a utilizar, y yo se los voy a ir mostrando ahora, para que ustedes lo puedan ir descargando, mirando, y les voy a ir dando información, acerca de esto que vamos a utilizar, para que ustedes vean, que ya pueden ir metiéndose un poquito, en estas cosas, bien, bien, ya vamos a ir viendo, todas esas cositas, por poco, de a poquito, nada más esto va a ser, está bien, ya veo que por ahí, algunos ya van, viendo algunas cosas en especial, bien, pero sí, ya se va a ir viendo todo, lo que yo les puedo ir diciendo, para que vayan investigando un poco, para que ahora, se sientan que pueden ir haciendo algo, bien, vamos a venirnos por acá, vamos a venirnos por acá, voy a compartirles yo por acá, a ver dónde estoy, esto lo voy a cerrar, vamos a venirnos por acá, van a ver que mucho, yo también, me pongo en internet, a buscar cosas, bien, me van a ver también por acá, a mí, buscando cositas, viendo cositas, entonces, yo les voy a mostrar, dos cosas, bien, dos cosas, primero, ¿qué vamos a utilizar, para que ustedes lo vayan viendo? lo que vamos a utilizar, se llama Python, así, Python, así, con una H, bien, Python, es un lenguaje, bien, es un lenguaje, para poder programar, muy sencillo, pero nosotros tenemos que, descargarnos, por así decirlo, lo vamos a decir, no me gusta decirlo así, pero para que lo entendamos todos, necesitamos descargarnos, un programa, para programar, lo vamos a dejar así sencillo, y yo después le voy a ir diciendo, bien que es lo que es, pero vamos a ir diciéndole así, vamos a descargar un programa, para programar, bien, entonces, ustedes van a venir acá, poner Python en Google, bien, y les va a salir esta página, python.org, bien, entonces, nos vamos a suponer, bien, esto, esto van a ir viendo, por acá, que esto es lo que vamos a utilizar nosotros, para programar, bien, y acá, ustedes van a ir viendo, algunas cositas acá, cuando vayan investigando, ahí me gustaría, que ustedes vayan, investigando algunas cositas, para que vean, esto de Python, ponen Python en Google, y van a ver que, o les va a salir tutoriales, le van a salir imágenes, yo, después se los voy a ir explicando mejor, pero para que ustedes pueden ir viendo, cosas relacionadas con lo que van a hacer, obviamente, bien, entonces, ustedes ya, están ya, cualquiera lo puede descargar, bien, supongamos, acá, vamos a hacer lo mismo, si alguien tiene, Windows, supongamos, 7, 8, 10, bien, va a ser, sí, sí, ya lo vamos a ir viendo, todo eso, por ahora vamos a ir viendo esto, esto en especial, después, yo lo que quiero con el pre, es que vayamos haciendo cosas sencillitas, bien, ya después, cuando empecemos las clases, ahí vamos a empezar a ver, un montón de cosas, pero esto un poquito, más que nada, para que, los que, no saben de qué, de qué estoy hablando, o que nunca hayan visto algo de programación, puedan irlo viendo, bien, para que puedan ir avanzando, así el día que empecemos, empecemos las clases, bien, ustedes puedan tener una noción, de a qué vienen, bien, o sea, no que lleguen acá, y no tengo idea, qué es lo que vamos a hacer, sino que, pueden tener una idea, de en qué se están metiendo, bien, es algo fácil, por acá pueden ver, que si yo le pongo, download, me va a decir, esta es la última versión, que hay de Python, bien, si no pueden venirse por acá, a todas, y ahí salen todas las versiones que hay, bien, yo por lo general, por lo general, qué es lo que, qué es lo que busco, bien, para que vean, si alguien está con Windows, supongamos, 10, supongamos, 10, 8, 7 actualizado, porque puede ser un 7 muy viejito, pero si más o menos lo tienen actualizado, descárguense la última versión, bien, se descarga la última versión por acá, que yo ya lo voy a hacer, y les voy a mostrar cómo lo instalar, porque yo creo que está la 9.2, creo que no la tengo, pero ya lo voy a hacer, si tienen una viejita, supongamos una compu viejita, van a poner, por ejemplo, supongamos, que es XP, o que no me funciona hasta que me descargue, bueno, buscan, supongamos, Python, para Windows XP, para que vean que también existe, van a ser algunas versiones viejitas, pero ustedes van a ver por acá, que acá tenemos, supongamos, que nos dice que funciona, pero, por ejemplo, acá, miren, acá dice, esto de Cannot, que es en inglés, dice, no puedo utilizar en Windows XP, entonces van a bajar, 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 hasta que vean que se puede con Windows XP, yo si no recuerdo mal, voy a bajar bastante, por acá, acá, estas de acá, estas de acá, la 3.5, se puede utilizar acá, en Windows, por acá, en Windows XP, hay muchas versiones, si no les funciona, obviamente, yo les puedo pasar, yo generalmente, a las computadoras viejitas, les pasaba este, 3.4.3, y vienen por acá, y le ponen al Installer, supongamos, bien, descargan el instalador, lo instalamos, bien, ya después, ya después, lo vamos a ir viendo, pero esto es un poquito, una idea, para que tengan en cuenta, la semana que viene, la próxima clase, que tengan conmigo, lo vamos a ir viendo mejor, todo esto, y les voy a ir explicando, más cositas, que tienen que tener en cuenta, pero para que ustedes, lo vamos, para que vean un poquito, cómo es este programa, yo lo voy a descargar, por acá, vamos a descargarlo, por ahí, lo vamos a ejecutar, voy a venir acá, a ejecutarlo, yo se los voy a mostrar, un poquito cómo es esto, para que vean, esto se ve algo así, en la mía, yo tengo un Python viejo, creo que tengo el 3.9.0, este era .2, entonces yo le pongo, por ejemplo, acá me va a decir, si no tengo nada, me va a decir instalar, si lo tengo, me va a decir, por ejemplo, a mí que me dice, o grade now, es actualícelo ahora, bien, entonces si no lo tengo nada, me va a decir instalarlo, entonces yo pongo instalar, y se me instala, bien, esa es la idea, así de sencillo, es como cualquier programa, igual después lo vamos a ir viendo, haciendo esto, y vamos a hacer cositas, con todo esto, pero esto es una idea general, una idea general, ustedes pueden ir investigando, que es este programita, a qué, a qué nos vamos a ir metiendo, yo después voy a ir avanzando, obviamente, vamos a reverlo, repasarlo, ver otras cosas, que se pueden hacer, pero para que tengan una idea, una noción, de qué estamos usando, bien, entonces voy a esperar un poquito, ahí, que termine de instalarse, y yo les voy a, les voy a, ejecutar, qué es lo que se me instaló, bien, para que vean un poquito, esto es un poquito de base, para el que vaya queriendo hacer algo, bien, en su tiempo libre, lo puedo ir viendo, vamos a esperar esto que termine, un poquito, y esto es lo que se necesita, bien, para todo se necesita, un programa, que le vamos a decir, un programa para poder programar, es decir, un programa, donde vamos a utilizar este lenguaje, que yo dije, que son, qué sé yo, palabras, letras, símbolos, para poderlo programar, acá ya lo tenemos, bien, vamos a pausar ahí, y yo voy a poner, un programita que se me instaló, que van a ver ustedes acá, que se llama así, yo se los voy a poner por acá, para que ustedes lo vean, esto que se llama, idle, bien, idle, en inglés, bien puesto, es lo que se me instaló, que esto, este es el simbolito de Python, para que ustedes vean, ahí me dice Python, pero yo les voy a hacer algo, sencillito, por ahora, por esta clase, para que ustedes vayan viendo, como yo les dije, como yo les dije, esto, lo primero que se hizo, fue una calculadora, bien, lo más sencillo, entonces, fíjense, fíjense yo lo que voy a hacer, para que ustedes vayan viendo, lo que yo les había puesto, era 5 más 5, si se acuerdan, bien, se acuerdan que lo primero que yo les dije, que al principio, hacíamos cálculos matemáticos, algo sencillo, pero esto también se puede hacer, obviamente ahora, es decir, todo lo que teníamos antes, lo podemos hacer, con lo que hay ahora, entonces, fíjense, yo nada más le pongo 5 más 5, y voy a apretar, enter, miren lo que me arrojó, el resultado, bien, es decir, que esto, esto, es simplemente esto que pueden ver acá, es como yo les, es una, un ejemplo simple, de lo que es el lenguaje, bien, yo pongo, pueden ser letras, números, símbolos, para que, se refieren a algo, y luego, entender la computadora, bien, la idea de esto, de un lenguaje, es que, yo lo que escribo acá, lo puede entender la computadora, bien, y pueda hacer algo, entonces, el ejemplo más sencillo, el ejemplo más sencillo, es poner una suma, bien, es poner, por ejemplo, 5 más 5, y me dice el resultado, bien, aunque no lo crean, esto es muy básico, ojo, ojo, lo voy a decir, estamos programando ahí, que estamos programando, una suma de 5 más 5, bien, algo muy sencillo, pero para que ustedes vayan viendo, otro que, por ejemplo, yo quisiera hacer una multiplicación, algo sencillo, una multiplicación, que les dije que pueden, variar los símbolos, pueden ser otra cosa diferente, pero por ejemplo, acá yo voy a usar el asterisco, 5 por 8, bien, yo le voy a ir diciendo, al programa, a la computadora, qué es lo que quiero hacer, bien, y ahí pueden ver, un poco, así como, para cerrar un poco la idea, de todo esto de programación, y que puedan ver, cuál es la idea general, que vamos a hacer, bien, nosotros, como programadores, o como gente que vamos a programar, le vamos a dar, instrucciones a la computadora, sobre qué hacer, bien, en qué está resumido acá, por ejemplo, yo le estoy diciendo a la computadora, que haga una multiplicación, 5 por 8, bien, entonces ahí, yo le voy dando, instrucciones a la computadora, de qué quiero que haga, bien, y eso es lo que hace un programador, bien, si a ustedes le preguntan, así sencillo, qué hace un programador, es el señor, que se encarga de darle instrucciones, sobre qué hacer, a una computadora, bien, si ahora que vamos entendiendo, y que le podría dar un paráneo general, para qué sirve el lenguaje, estos lenguajes de programación, que vimos ahí, que le puse todo, para que la computadora, entienda, de una manera sencilla, o sea, de una manera que nosotros entendamos, bien, estas, estas instrucciones, bien, entonces, por ejemplo, le puedo dar, una instrucción, con algo que yo entienda, y la computadora, lo va a entender, bien, como por ejemplo, 5, puse un asterisco, que significó, por 8, la computadora, va a entender, que quiere hacer una multiplicación, bien, y va a decir, bueno, yo acá, tengo que hacer, 5 por 8, entonces, empieza a calcular, por detrás, que eso ya después, yo les voy a ir mostrando, yo les voy a ir explicando, cómo hace una computadora, por dentro, bien adentro, qué es lo que va a hacer, acá se ve sencillo, pero esto es lo más básico, entonces, ¿qué va a entender el programa? yo puse enter, y me pone, 40, entonces, entendió la computadora, que ese 5, ese po, ese asterisco, y ese 8, tenía que hacer una multiplicación, bien, y eso es lo que hace un programador, esto es muy simple, por ahora lo vamos a mantener simple, tranquilo, para que ustedes vayan entendiendo, bien, pero esa es la idea, bien, que yo le pueda dar, dando instrucciones, a una computadora, para que haga, lo que yo quiera, si recuerdan, yo al principio, y esto lo vamos a ir cerrando, un poquito con esto, yo, yo les dije, que la programación, se centraba mucho, en solucionar problemas, pasito a pasito, entonces, ¿qué es lo que hace un programador? visto de eso, es el que se encarga, de darle estos pasitos, estas instrucciones, para que la computadora entienda, y podamos solucionar, un problema, un problema, ¿en qué sentido? bueno, crear un programa, hacer multiplicaciones, divisiones, ingresar un usuario, bien, todas estas cositas, entonces, van a tener, ahí se van dando cuenta, un poco, que nosotros somos, vamos a hacer, lo que les digamos, a la computadora, qué hacer, bien, ya la próxima clase, ya les voy a ir explicando mejor, pero acá un poquito, una idea general, para que vean, a qué nos vamos a ir centrando, bien, ¿qué me gustaría? ¿qué me gustaría? que fueran viendo, bueno, váyanse a San Google, váyanse a San Google, vamos a poner acá, por ejemplo, San Google, váyanse a San Google, y pongan, por ejemplo, Python, bien, vayan viendo, acá les va a decir un poquito, qué es, yo después se los voy a ir explicando, pero vayan, vayan un poquito, adentrándose en qué es, esta es la mejor palabra, para buscar, Python, pongan Python, y vayan viendo, van a ver que hay muchas palabras, que no van a entender, obviamente, pero, es justamente, mi trabajo, es que puedan entender, todo lo que no entienden hoy, bien, vayan buscando, la semana, la próxima clase, vamos a ir haciendo cositas, yo les voy a ir, vamos a ir, investigando más, vamos a tratar de hacer algún ejercicio, para que ustedes hagan, bien, y por último, por último, para, para, el que no tenga una computadora, o algo, donde pueda haber esto de Python, me va a buscar, si tienen, si tienen, Android, van a buscar esto, en la, en la, en la, Play Store, bien, van a buscar, PyDroid, ahí está, me va a buscar esto, que es lo bueno que tenemos, con lo que yo les voy a enseñar, que Python se puede utilizar, en teléfonos, bien, entonces van a ver, que lo que programemos, estas cosas que vamos a hacer, en computadora, también los van a poder usar, por lo menos, van a poder practicar, y hacer cositas, en su celular, bien, entonces no van a tener, no, no van a poder tener excusas, bien, vamos a poder hacerlo, todo por todos lados, bien, así que esa es la idea, bien, tranquilos, despacitos, relajados, pacientes todos, sé que van a ver cosas, sé que van a ver cosas, que no entiendan, sé que van a ver, cosas que a poquito, van a ser difíciles, pero, relajaditos, bien, yo les voy a ir explicando todo, no se preocupen, y vamos a llegar, todos a, crear ese programa, como el que yo les guste, créanme que vamos a llegar, bien, así que bueno chicos, acá terminamos esta clase, bien, semana que viene, vamos a seguir avanzando, bien, voy a seguir dándole, ahora que ya tienen un panorama en general, la semana que viene, ya puedo ir avanzando un poquito, para que vayan viendo cosas, bien, acerca de qué es esto, bien de programación, y puedan ver ejemplos, programitas, y demás, bien, sí, el próximo viernes, próximo viernes, a la misma hora, por el mismo canal, bien, así que bueno chicos, lo dejo ahora, con la profesora Luciana, bien, profesora Luciana, de comprensión de textos, buenas tardes, así que bueno chicos, yo me despido, los dejo con la profe, que tengan buena semana, nos vemos la semana que viene, buen fin, muchas gracias, hasta luego chicos, gracias,